Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así, existe una caja. Caja Rural de Extremadura. En la mañana del día de hoy, bueno, pues queremos presentar con muchísima ilusión una nueva edición de la Feria del Motor de Almendralejo, FEMOAL. Se realizará del 19 al 22 de abril. Esta será su cuarta edición. Y como decimos, bueno, pues lo hacemos con muchísima ilusión porque después de tres ediciones, pues se ha hecho desde luego esta feria un hueco en el panorama regional, como corrobora el hecho de que en esta edición, en la cuarta, ya van a estar presentes todas las marcas oficiales de concesionarios de Extremadura, tanto de moto como de coche. Este año, pues se persigue, como no consolidar, este evento que ya el año pasado consiguió propiciar la venta de 72 vehículos y un volumen de venta en torno al millón 200.000 euros. Bueno, entiendo que son unas cifras considerables para solamente tres ediciones de este certamen, ¿no? Este año, bueno, la feria vuelve a venir cargada otra vez más, pues de actividades de toda índole y de alguna sorpresa que ya se anunciará, que hará la delicia de todos los visitantes de la feria, ya que FEMOAL, nuestra feria del motor, pues es una feria que pretende que cualquier persona, de cualquier sexo, de cualquier edad, pues tenga motivos para disfrutar de esta cuarta edición de FEMOAL. Este equipo de gobierno, desde luego, pues va a seguir apostando por las iniciativas que traigan creación de riqueza, desarrollo a nuestra localidad y si encima, pues contribuyen a posicionar a nuestro municipio como referencia en Extremadura, pues mucho mejor. Y desde luego, FEMOAL consigue todos estos objetivos. La verdad es que desde Feria de Almendralejo, que es la marca que organiza la feria del motor de Almendralejo, estamos súper orgullosos de llegar al cuarto año, son ya cuatro años en los que venimos trabajando por relanzar un sector, creo que importante para la ciudad y para la región como es el sector del automóvil y sobre todo porque seguimos cumpliendo el objetivo con el que nacía esto, que era, pues, precisamente que los concesionarios tuvieran la oportunidad de tener contactos, de acceder al público, de acceder a los compradores que habitualmente ya han dejado de ir a los concesionarios, a las propias empresas. Eso, precisamente, es lo que podemos destacar de estos cuatro años o de estos tres años y sobre todo del cuarto también porque va a seguir siendo igual. O sea, lo importante de la feria, más que vender el coche en la feria, es conseguir contactos. Los empresarios del sector, con los contactos que consiguen en la feria, nos comentan que llegan a estar trabajando entre cuatro y cinco meses. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Lógicamente, también es importante que se vendan coches y en la feria se ha convertido en el momento, en el lugar elegido para comprar coches, sobre todo para poder verlos todos. El que quiere comprar coches accede a la feria para ver todas las posibilidades que tiene y si puede cerrarlo allí, cierra allí y compra allí el coche. Y si no, por lo menos ya ha visto todas las posibilidades que tiene y le ayudan a decidirse, que eso es lo que estamos notando en la feria, que se está convirtiendo o está siendo visitada por un público más directo a comprar, más que el público que va un poco a ver y a pasear por la feria, que eso es lo importante y lo que las marcas quieren. Este año la principal novedad es el cambio de fecha. Como sabéis, se estaba haciendo habitualmente la segunda semana del mes de junio y, bueno, pues tras reunirnos en varias ocasiones con todos los concesionarios, han creído conveniente en pasar la fecha al mes de abril. Será concretamente pues del 19 al 22 de abril. Ya sabéis que el año pasado nos tocó precisamente en la fecha de la feria la ola de calor más importante que tuvimos en Extremadura, hasta 43 grados. Entonces, eso ha hecho que busquemos una segunda fecha, que podría ser este mes de abril, que no quiere decir que se vaya a seguir haciendo en este mes de abril, pero que se va a intentar ver qué es lo que pasa, si es mejor fecha o no. También lo importante es que prácticamente desde que se estaba desarrollando la feria del año pasado, las marcas ya estaban interesadas en estar presentes en ellas. De hecho, hay marcas que durante la feria cerraron ya el contrato de estar en la nueva edición de la feria. En este caso, y tengo que hablar de ellos, es BMW, que estará por primera vez en la feria y que ellos desde el principio quisieron estar. Una de las novedades de la feria es que se van a hacer presentaciones de últimos modelos de vehículos, de coches. Es algo que ya hemos trabajado durante mucho tiempo con los expositores. Sabemos que es difícil porque tienes que traer un coche especial, un coche que está muy mimado en ese momento, y entonces las marcas se retienen un poquito a la hora de mantener esos coches, sobre todo porque hay pocas unidades. Entonces, este año haremos, ya os presentaremos más adelante el programa de actividades, durante los cuatro días de feria habrá momentos y días en los que habrá presentaciones de vehículos y actividades relacionadas con el mundo del motor. No solo presentaciones de coches de calle, sino también presentaciones de coches de competición, etc. Muy llamativos. Y todo eso lo vamos a realizar, toda la feria va a estar marcada por tener más interactividad. Queremos que la feria no solo se promocione durante los días antes, durante el mes antes, sino que además durante esos cuatro días sea un atractivo para todos los que están al lado de las redes sociales, que están siguiendo las redes sociales, los medios de comunicación. Y lo que vamos a hacer va a ser montar un set de televisión con el que pretendemos emitir en directo actividades. Vamos a emitir en directo no solo entrevistas a los concesionarios para promocionar, lógicamente, sus empresas y sus vehículos, sino que también vamos a dar en directo todas aquellas actividades que se realicen. Presentaciones de coches, como he dicho antes, o actividades en concreto en cada uno de los stands. Esas actividades se harán en cada uno de los stands. Y yo creo que eso es un poco lo más importante de este año. Lógicamente, pretendemos marcarnos el objetivo de estar en torno a ese volumen de negocio que ya se dio el año pasado, que estaba en torno al 1.200.000 euros. Yo creo que en cuatro días sacar un volumen de negocio de 1.200.000 euros es importante en Extremadura, y sobre todo para los concesionarios. Y un poco es en sí lo que os puedo contar. Si os puedo decir que estamos trabajando y prácticamente cerrada, yo creo que será en esta misma semana, pero lo diremos cuando lo tengamos fijo cerrado, una actividad que ha sido la protagonista en la Feria del Automóvil de Barcelona. Solo se ha visto en España en dos ocasiones. Y podría estar en Almenarejo con casi un 90% de posibilidades. Entonces, cuando ya os lo diga, lo cerraremos. Creemos con ello, pues también, lógicamente, que el público vaya a ver actividades. No solo vaya a comprar coches, sino que vaya a pasear en la feria, a estar en la feria. Y para ello, aparte de esa actividad que os estoy comentando y que espero poder comunicarla durante los próximos días, pues habrá el campeonato de Escaléctric, que es ya el cuarto año que se desarrolla. Este año vamos a implicar a los colegios de la ciudad. Esperemos que respondan a esa llamada y que todos puedan participar. Y además, como sabéis ya, es también habitual el concurso de dibujo Javi Domínguez. Que sabéis que Javi fue uno de los propulsores de la feria hace ya muchísimos, muchísimos años, que hacían además ferias privadas ellos. Un hombre muy relacionado con el mundo motor. Era el responsable de Fuentes de Cantos Motor, de Skoda, y murió. Y a raíz de ahí, pues creemos que, por la amistad y por el trabajo que él hizo, precisamente por todo esto, pues queremos mantener ese concurso de dibujo que también vamos a llevar a los colegios. Si en torno a 12.000 personas aproximadamente pasaron por la feria, a pesar de la ola calor que tuvimos. Fue más bajo el dato que el año anterior, pero es lo que os digo. O sea, se ha reducido el número de visitantes, pero los que van, van a comprar. Que eso es lo importante y lo que destacan los concesionarios. Pues todos los concesionarios de Extremadura. Es que cada concesionario tiene marca en torno a 10 concesionarios aproximadamente. 10 concesionarios y estamos hablando de, pues por lo menos, 15 marcas del mercado. Vamos a utilizar todos los pabellones, como siempre, pabellones y exteriores. O sea, es que además, para el tipo de feria, el Palacio del Vino y la Cintura se nos queda pequeño porque el volumen de lo que exhibimos, de lo que ponemos, es muy grande. Y entonces, pues se nos queda pequeño. Pero utilizaremos lo que está recogido, como todos los años, los 6.000 metros cuadrados del Palacio del Vino con interiores y exteriores. Coches y motos. Tendremos de nuevo también las motos, hace ya dos años que las metimos. Y están muy contentos porque además se están vendiendo muchas motos. Curiosamente, mejor que los coches en la feria. Y estarán todas las marcas de motos. Sí, no muchas porque todos los concesionarios tienen, es que es lo que hemos hablado muchas veces, todos los concesionarios tienen aseguradoras, tienen financieras, tienen empresas de recambio. Y entonces, ellos mismos no quieren que la feria se convierta en eso. Si no estará obviamente apoyada, habrá alguna empresa. Hemos tenido muchos años de accesorios, de ropa, de deportiva, pero no queremos convertir la feria o no se quiere convertir la feria en eso.